Una reportera italiana que trabajaba en Ucrania grabó el momento en que un periodista estadounidense hispano fue ingresado a un hospital de la capital sufriendo de heridas de bala en la espalda. El hombre se identificó como Juana Redondo y relató que estaba en un vehículo con otro colega e intentaban grabar a refugiados escapando de la ciudad de Irpín cuando al pasar por un punto de cateo, soldados rusos comenzaron a dispararles. Mi amigo es Brent Renault. Le dispararon y él se quedó atrás, dijo Redondo, al revelar que no sabía en qué condición estaba su compañero ya que fueron separados al recibir atención médica. El periódico el New York Times luego publicó en su cuenta de Twitter que Renault murió en Ucrania mientras trabajaba documentando el impacto humano de la guerra.